Con mayor situaciones de goles para los marineros de Cienfuegos transcurría el desafío de los de la Perla de Sur ante los Guerreros de Artemisa, efectuado en el estadio Luis Pérez Lozano de la Perla de Sur, hasta los 75 minutos del tiempo complementario, cuando el artemiseño Yasnai Rivero Torres, líder y goleador del certamen, aprovechó un error del arquero sureño para conseguir su séptima diana de la temporada y que le diera la victoria a su equipo un gol a cero. El partido fue muy difícil, el equipo de Cienfuegos, como todos los jugadores saben, es un equipo súper difícil, por gusto no va en segundo del grupo y tuvieron el control del partido, casi el control de la pelota, el partido completo, nosotros subimos a aprovechar nuestra oportunidad y cada vez bueno. De tal manera, el once de la provincia de Artemisa mantuvo su condición de invicto y líder del grupo A, con 22 puntos. El director técnico de ese elenco dio sus consideraciones del partido y la filosofía del cuerpo de dirección de los de la nueva provincia que los coloca en la cima del grupo. Mantuvimos el invicto, nosotros como siempre hemos dicho el colectivo entrenador, nosotros damos partido a partido, no es una copia, no somos copia de ellos, sigamos partido a partido, vamos entrenamiento a entrenamiento, trabajamos duro todos los días, nos exigimos al máximo y los resultados cuando uno trabaja salen. Después de este resultado se mantiene en la primera posición del occidente, Artemisa, con 22 puntos. A continuación le siguen empatados con 14 unidades, La Habana y Cienfogos, lo que indica que lo más atractivo del fin de semana es el choque que sostendrán el próximo sábado, La Habana y Cienfogos, en el Pedro Marrero de la capital. Desde Cienfogos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.